No te culpes más. Yo tampoco supe durante mucho tiempo quién era yo. Y menos se los podía dar a entender a ustedes. No, mamá, tú... Tú siempre fuiste la mejor madre del mundo. Mamá, ¿qué tengo que hacer? Primero mírala. ¿Qué linda es? No lo puedo, no lo puedo. Liliana. Liliana, mi mamá. Tengo tanta vergüenza, tanta culpa. Yo pensé que dejándola le daba una mejor oportunidad. Porque yo no soy una buena mamá. Yo no sé ser como tú. Claro que puedes. Y tal vez mucho mejor que yo, pero no te has dado la oportunidad, por favor. Mírala. Mírala, Natalia. ¿Cómo puedo mirarla a los ojos después de lo que le hice? ¿Cómo? Lo importante no es lo que hiciste antes. Escúchame bien. Lo importante es lo que hoy estés dispuesta a hacer. Tienes una nueva oportunidad. Mírala. Por eso te fuiste, ¿verdad? Después de que escuchaste la llamada con Alexa. ¿Fuiste por ella? Siéntela. Tócala. Perdóname. Perdóname, mi vida. Mírate. Perdóname. Perdóname. ¡Suscríbete al canal!